¿Tú eres de los que se han apuntado a la moda de la avena? ¿Te haces burritos, wraps, durums, fajitas o como quieras llamarlos con tortillas de avena? Pues si las estás comprando en la primera cadena de supermercados del país, en la empresa de ese filántropo llamado Juan Roch, siento decirte que no son sólo de avena. Vale, ya has visto en su etiquetado y te has dado cuenta de que sólo tienen el 51% de avena, pero que lo destacan de forma muy clarita. Vaya, que se llaman así, tortillas avena 51%. Pues tampoco, no tienen el 51% de avena, de avena sólo tienen la quinta parte, poco más de un 20%, porque también tienen otra quinta parte de harina de trigo y un porcentaje que no aclaran en el etiquetado de harina de lentejas. Así que a ver si ante este clarísimo caso de publicidad engañosa, el Ministerio de Consumo y otras cosas le mete mano al asunto y sanciona a la empresa. Nosotros entendemos que hay que retirar el producto del mercado para volverlo a comercializar con un etiquetado correcto, que diga tortillas de avena, trigo y lentejas, o que digan algo que deje al menos las cosas claras y no induzca error a los consumidores, que no nos tomen el pelo de esta forma.